infinitamente sea alabado infinitamente sea alabado fuertes aplausos a Jesús, nuestro Dios Todopoderoso amén amén hermanos amén 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 Aleluya, Aleluya Aclamación antes del Evangelio, Aleluya, Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor San Marcos 16, 14 El encargo de Jesús a sus discípulos Más tarde Jesús se apareció a los once discípulos Mientras ellos estaban sentados a la mesa Los reprendió por su falta de fe Y su terquedad Ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado Y les dijo Vayan por todo el mundo y anuncien A todos la buena noticia Hermanos y hermanas Esta es palabra del Señor Jesús en aquellos tiempos Que van a reprenderle a apóstoles Debido a que Uno Por su falta de fe Dos Por su terquedad Ya van a leer la Biblia Jesús Jesús Cuando A todos los discípulos Los apóstoles Van a reprender Por su falta de fe Y por su terquedad A veces Número uno Por falta de fe Número dos Jesús La iglesia Pero Quien vive Si Y Dios El hermano Valerio O mejor dicho El catequista Promotor De la Solidaridad Promotor De salud El catequista Promotor De Solidaridad De y el promotor, cuando nos quedamos en el centro de salud, nos quedamos en el plástico. Y la inyección que nos quedamos en el centro de salud, y la inyección que nos quedamos en el centro de salud. ¿Cómo se le dice el promotor? El promotor es el promotor. Es aquel o aquella persona Que promueve Vamos en lo correcto Pero ahora hay palabra elevada Algo Promueve Quien vive Un ejemplo Se necesita un promotor De venta Cuando se ve el promotor De venta Con llevar a cabo La información Que ya se rompe la empresa Acta promotor No por una empresa Sino que eres promotor Del reino de los cielos Catequista Te va a cubrir El objetivo Concientizarnos Del llamado a ser Promotores de solidaridad Para asumir Con responsabilidad Nuestro lugar En la sociedad Y en la iglesia No se necesita un catequista Y en la iglesia Sino que un catequista En la sociedad No se necesita un catequista Si A veces Pero para el internet A veces Para la iglesia Catequista Pero afuera de la iglesia En lo social Eres catequista En la iglesia Y eres catequista En la sociedad Quien vive Sin embargo También en muchos momentos Nos gana El egoísmo La flojera El conformismo Y actuamos Insolidariamente Muchas veces Muchas veces Por los codos Un ejemplo El egoísmo El egoísmo Es porque Es porque Solidaridad A veces Nos gana La flojera Flojo Flojo Pedro Santiago San Mateo 4 18 El egoísmo No Pero a veces Nos gana la flojera Flojo Quien vive Catequista Promotor de la solidaridad Aplausos al rey de reyes Conformistas A veces luego catequistas Llegamos a ser conformistas Que entendemos por Solidaridad Solidaridad Ayudar a otro Ya suelen explicar Nuestro hermano Cornelio Solidaridad Catorra Catorra Bajil Atzajat Catorra Catorra A chacatat Catequista Es que Con llevar a cabo Guawechun Acción Rechto Banem Chatzijuj Lo que es La palabra de Dios Promotor 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 La palabra de Dios Centro de Salud De Salud Amar Amar Guawechun Guawechun Chukun Catorra La eka Tequista La Uta Geleke Are Tashack ¿Quién vive? Solidaridad Es concepto De responsabilidad Es concepto De generosidad Es concepto De desprendimiento Es un comportamiento Humano Solidaridad Es un comportamiento Humano Quien vive Es concepto De generosidad Le huachulevka Mique hermanos Con necesitar El amor La persona Cole loco Baj El El amor La generosidad La generosidad La generosidad La generosidad Solidaridad Solidaridad Quien vive Es una actitud Humana Más que humana Es una actitud De cristianos La generosidad La generosidad La generosidad La generosidad La generosidad Más que humana La generosidad ¿Qué es lo que se llama? es muy importante haya fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores ningún hombre ya es una isla estamos unidos incluso cuando no somos conscientes de esa unidad nos une el paisaje, nos une la carne nos une la sangre, el trabajo y la lengua en que hablamos y nos une la sangre, el trabajo y el trabajo nos une la sangre y nosotros nos unidos nos unidos usted se summersó y les demas, los que nos unidos les demas no ninguna persona es una isla y no, la lega, la fisca es la jermana la solidaridad es un sentimiento de amor estricto una relación de justicia para la primera de Juan 4, 20 si uno dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso cuantos catequistas mentirosos si uno dice que ama a Dios y odia a su hermano a su hermana es un mentiroso como puedes amar a Dios si no lo ves y yo no lo ves y no es pero si yo no lo ves pero pero solidaridad o solo de nombre eres catequista ojo un encuentro carismático que en cada mañana la gente que tú vives en mí el año de la misericordia que en el año 2000 igual el tiempo el año de la misericordia cada 50 años o sea para 2050 que antes celebrar un viaje pero el obispo el Papa cada 25 años o sea para 2025 que antes celebrar pero cuando el Papa Francisco para el año 2015 es urgente la misericordia y celebrar año de la misericordia para el año 2015 es urgente por eso es urgente el amor raíz de la solidaridad es el amor hay aplauso al Rey de Reyes Señor de señores y el Evangelio para el Evangelio Red San Lucas capítulo 10 versículo 30 al 34 nos habla del buen samaritano quien vive sacerdote 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 maestro de la ley un fariseo La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Quién vive? La Iglesia de Jesucristo 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 Vale más que mil palabras La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Jesús es Dios No sustentivo Todo lo que Dios La Iglesia de Jesucristo San Mateo 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 San Mateo